La declaración mía fue más que nada participo, yo estuve hicimos la aprehensión del lugar hicimos un trabajo de investigación y se logró ubicar la casa donde estaban y hacer la aprehensión ¿Con qué se encuentran en un primer momento cuando llegan? No, ellos estaban durmiendo o sea a raíz de las cámaras de videos que ubicamos en el mercado marina en el boliche, teníamos una referencia de uno o dos sujetos y se hizo cuando hacíamos relevamiento golpeamos la casa de uno de ellos, de la casa donde nos ubicamos y sale uno de ellos que los reconocemos como que estaban en el video y ahí se produce la aprehensión a raíz de lo que es ¿Y quién estaba presentado? Ellos estaban durmiendo en el lugar se secuestran prendas y vestir, las zapatillas y yo por directiva de la fiscalía al otro día de la aprehensión hago con anuencia, fui con la dueña de la propiedad hicimos nuevamente y se costrábamos más prendas, vestir con más zapatillas ¿Hablan entre ellos? ¿Hablan algo particular? No, no, hablaban entre ellos pero no nada fuera de lo de lo normal que estaban ahí o sea nosotros lo aprendimos o sea una persona que queda por ahí detenida no se estaría riendo ni estaría en un cumpleaños bueno, muchas gracias Gracias por ver el video.